Seguramente te ha pasado en alguna ocasión que has perdido contenido importante de tu celular Android o que por algún accidente, de alguna razón, lo has eliminado. Ya sea fotos, videos, contactos, conversaciones de WhatsApp, mensajes enviados o recibidos y bueno, cualquier tipo de archivo que hayas tenido en tu teléfono es muy importante y por ende, pues bueno, quisieras recuperarlo, pues te cuento que existen maneras de hacerlo y es lo que vamos a tratar hoy en este video. Te voy a compartir tres excelentes métodos para recuperar información de tu dispositivo Android, pero antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas de ningún próximo video. El primer método consiste en recuperar archivos borrados de Android con un programa y es Uldata. Pues sí, el TernoShare Uldata para Android es una herramienta profesional que te permite recuperar archivos borrados de Android sin necesidad de rotear y con tan solo unos clics. Entre los más comunes y que puedes recuperar, nos encontramos con contactos, mensajes, fotos, videos, historial de llamadas, archivos descargados, música, mensajes de WhatsApp, documentos de distintos formatos y mucho más. Y lo mejor de todo es que este programa te va a permitir previsualizar los archivos eliminados antes de recuperarlos. De esa manera vas a poder encontrar y restaurar justamente lo que estás buscando. Y lo que me gusta es que este programa funciona sin problemas en cualquier terminal Android, no solo en dispositivos móviles, sino también en tablets o incluso dispositivos que tengan versiones de Android 7.0, 6.0, 5.0 o incluso anteriores. Para recuperar fotos borradas, así como videos o audio del celular, vas a poder seguir los siguientes pasos. En primer lugar vas a ir al sitio web oficial que te dejo en la descripción del video y vas a descargar e instalar el programa en tu computador. Vas a conectar tu dispositivo Android mediante un cable USB y vas a elegir la opción de recuperar datos perdidos. Y cuando te preguntes si quieres habilitar la función de USB Storage, deberás presionar en aceptar. Es la hora de empezar el análisis de los archivos guardados en tu dispositivo y una vez que termines el análisis vas a poder ver y seleccionar los datos necesarios. Vas a hacer clic por último en recuperar para que la aplicación te diga dónde quieres guardar los archivos y de esa manera vas a haber restaurado tu información. La solución 2 consiste en recuperar archivos borrados en Android desde la papelera y es que esta es una opción muy básica. Simplemente consiste en que comprobemos la papelera de reciclaje para ver si hay archivos eliminados en la aplicación. Y si por alguna razón no hemos vaciado completamente la papelera de reciclaje, vamos a poder restaurar directamente los archivos eliminados sin recurrir a programas ni a otras opciones. La tercera solución consistiría en recuperar archivos eliminados de Android directamente desde Google Drive y es que sí, es posible que lo podamos hacer mediante este método sin necesidad de rotear nuestro teléfono, pero para eso tendrás que haber hecho previamente una copia de seguridad de tus datos de Android a través de Google. Para comprobar si lo has hecho vas a iniciar sección en tu cuenta de Google Drive, vas a acceder a la papelera para buscar archivos eliminados y si los encuentras vas a hacer clic en recuperar para restaurarlos en Google Drive. El sistema nos va a preguntar si estamos dispuestos a sincronizar los datos de Google Drive con el dispositivo Android y de esa manera habremos salvado la información siempre y cuando tengamos previamente una copia de seguridad. Por supuesto que nadie está exento de perder de manera accidental o de manera intencional los datos de su teléfono móvil y eso puede ser desgarrador para muchas personas, pero bueno, no hay que lamentarnos, no hay que echarnos al abandono, ya que existen alternativas muy eficientes, hay varias formas de recuperar datos como lo has visto en este video, tanto si lo has hecho de manera accidental como si por alguna razón se han perdido el sistema, vas a poder hacerlo con eventual rapidez y la solución más sencilla y eficaz es utilizar un software profesional como lo es Terno Char Udata para Android, ya que con poco te permite hacer mucho, incluso sin necesidad de tener una copia de seguridad, por lo que si le quieres dar prioridad a recuperar tu información, debes utilizar ese software lo más pronto posible para que sea mucho más fácil y mucho más conveniente recuperar esa información. Así que te invito a que lo descargues en ese mismo instante, que lo pruebes y nos dejes su opinión en los comentarios, por supuesto invitarte a hablar con un gran like, recuerda compartir este video con tus amigos y en tus redes sociales para que puedan llegar a más personas y bueno, esto ha sido todo por hoy, pero ya nos veremos en un próximo video.